muy buenas bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de electrofix hoy les vengo aquí a enseñar un nuevo bug que hay en AT&T esto es increíble mi gente que funciona el internet en los equipos la SIM card desactivada mi gente yo tengo aquí dos o tres tarjetitas tu le pones la SIM card y el teléfono en algunas tarjetas salen llamadas y en algunas solamente internet mi gente yo estuve aquí probando no todas las tarjetas funcionan tienes que verificar una por una de todas que ustedes tengan en su taller verifiquen todas las SIM card ladies de AT&T que tengan y verifiquen y prueben en una de ellas obligado les va a funcionar esto yo me acabo de enterar por un compañero y me dio la curiosidad de probar y la primera que inserté funcionó mi gente vamos a comenzar con esto simplemente búsquese una tarjetita de AT&T de todas las que están ahí estas son todas las que yo encontré por mi tienda y probé vamos a probar con esta este teléfono de AT&T disculpen por que está roto era el único que tenía de AT&T van a estar usando las tarjetitas para desbloquearlas con nosotros esto ya directito pero aquí vamos a insertar y miren esto esto es una SIM card que está desactivada yo no sé ni desde hace cuánto y observen esto mira esa gente esto está increíble yo no me lo puedo creer está entrando a página web a coge hotspot y todo coge hotspot pero yo lo voy a estar enseñando vamos a ponerla ahí vamos a coger otro teléfono para probarlo vamos a buscar aquí los wifi pongo aquí el iphone y miren gente ya está conectado a hotspot yo no me lo puedo creer no me lo puedo creer gente está funcionando perfecto mi gente y este hace llamadas y todo este chip hace llamadas y todo voy a hacer una llamada miren esa gente escuchen el teléfono de la tienda sonando wow no me lo creo mi gente aprovechen mi gente prueben dudas o preguntas y ustedes saben entran al grupo de telegram o me escriben whatsapp donde ustedes quieran vayan y prueben y vendan esas tarjetas vamos a hacer dinero como quiera bueno mi gente que tengan muy buenas y y y y y y y y y